Hola a todos amigos y amigas de Meristation, hoy vamos a tratar un tema que está muy ligado a la actualidad y que tiene que ver con Ubisoft, una empresa que lleva en la industria del videojuego desde que fue fundada en 1986 por los hermanos Guillemot y que se ha mantenido a lo largo de todos estos años como empresa familiar. Sin embargo, los últimos acontecimientos están precipitando un cambio dentro de la compañía que incluso se está llegando a plantear su venta a una empresa privada, como ha publicado Bloomberg. Tencent está interesada en adquirir la empresa y Ubisoft no lo ha negado, ha dicho que están estudiando todas las posibilidades como siempre hacen. Pero ¿cómo ha llegado Ubisoft a esta situación? ¿Se debe a algo reciente o tiene que ver con cosas que ocurrieron también un tiempo atrás? Vamos a verlo acompañándonos en este video que empezamos. Voy a empezar con una historia del pasado, una historia de un pasado que realmente no es tan remoto, que es bastante reciente porque durante años los hermanos Guillemot estuvieron pugnando para no perder el control de la compañía a manos de una multinacional, una multinacional francesa que se conoce internacionalmente como Vivendi, que tuvo una participación importante de la compañía y que finalmente tiró la toalla, dijo bueno, pues no vamos a adquirir Ubisoft, lo dejamos. Y a lo largo de todos esos años se han producido otras situaciones que han supuesto también un vaivén para Ubisoft. Vayamos a los tiempos de Assassin's Creed Unity, el juego de la saga de los asesinos que ya sabéis que marcó un antes y un después para Ubisoft. Marcó un antes y un después porque la fama de la compañía era que todos sus juegos salían muy mal, salían con muchos bugs, con muchos problemas y Assassin's Creed Unity al final fue la que pagó el pato de todo lo que pasó en los años anteriores. El juego salió muy mal, ya sabéis, muchos memes, nunca se llegó a recuperar a pesar de que el juego en sí es bastante bueno y a partir de ese momento hubo un punto de inflexión. Ubisoft dijo, bueno, vamos a cuidar los lanzamientos y vamos a intentar que los títulos salgan bien para que no se ganen esa fama y para que el prestigio de la compañía no esté arrastrado por los suelos. Y a partir de ahí tuvo años muy buenos, salió Assassin's Creed Syndicate, que en realidad este fue el juego que realmente pagó el pato, porque a pesar de ser un juego bastante bueno y de salir bien sin grandes problemas, pues ya la fórmula de Assassin's Creed estaba bastante desgastada y los jugadores lo percibieron como una continuación demasiado continuista, valga la redundancia. Y a partir de ahí se hizo el cambio de fórmula con Assassin's Creed Origins, que ya supuso un cambio total a Assassin's Creed, que se ha mantenido hasta estos momentos. Salió Odyssey, luego salió Valhalla, ahora va a salir Shadows y bueno, pues estamos en realidad en una tesitura parecida porque Assassin's Creed Shadows es un juego que todo el mundo esperaba porque está ambientado en el Japón Fudal, que era una de las ambientaciones que la gente pedía desde hace años, desde el principio yo creo, pero claro, ya llevamos muchos años con la fórmula RPG y necesita algún cambio, necesita dar un golpe encima de la mesa y decir, mira, vale, esto es una fórmula RPG, pero vamos a hacer cambios para que el juego se sienta un poco diferente. Pero bueno, dejando de lado todo esto, volvemos a los problemas de Ubisoft, antes de meternos de lleno en lo que ha pasado con Assassin's Creed Shadows en los últimos días, en las últimas semanas, y nos vamos a un caso muy particular, un caso de acoso, de acusaciones de acoso sexual dentro de la compañía, de acoso laboral también, por el cual la compañía tomó medidas, se llevó a cabo una investigación interna y a partir de ahí salieron importantes directivos de Ubisoft, no solo directivos sino también parte del equipo creativo acusados de estas conductas inapropiadas, y decía y leo textualmente las palabras de Ubisoft Ubisoft ha fallado a la hora de garantizar la seguridad y un lugar de trabajo inclusivo para todos sus empleados Esto lo dijo el propio CEO de la empresa, Ives Guillemot Esto es inaceptable y los comportamientos tóxicos contrastan directamente con los valores que nunca cuestionamos y nunca lo haremos Estoy comprometido para implementar cambios profundos en toda la compañía para fortalecer la cultura en el lugar de trabajo Y luego continuaba Seguir adelante y colectivamente embarcarnos en un camino a una mejor Ubisoft Esa es mi expectativa para los líderes de la compañía que manejen sus equipos con el máximo respeto También espero que trabajen en el cambio que necesitamos, siempre pensando en lo mejor para la empresa y sus empleados Bueno, muy bonitas palabras, hay cosas que no sabemos, sabemos que se han despedido a gente pero no sabemos si realmente ha habido un cambio significativo dentro de la cultura de Ubisoft Lo que sí sabemos es que a partir de la pandemia de coronavirus, que ya sabéis afectó a muchos estudios de videojuegos También a todo tipo de empresas y entonces pues se instauró digamos el teletrabajo El teletrabajo, la fórmula que los estudios de videojuegos también tuvieron que adaptarse con la tecnología Porque antes todo el juego se hacían dentro de una gran oficina y bueno, luego ya se externalizaron las herramientas Para que los desarrolladores pudieran trabajar desde sus casas ¿Qué pasó? Pues que Ubisoft se comprometió a que los empleados trabajaran desde casa Y hace no demasiado tiempo cambió de opinión y dijo, oye, que hay que volver, hay que volver al estudio a trabajar Aunque os hubiera dicho hace tiempo, supuestamente, presuntamente, claro, nosotros no estamos dentro de Ubisoft Que podríais trabajar en casa Porque se decía que muchos empleados habían comprado o se habían mudado fuera de la ciudad Y claro, ahora, o fuera de donde está el estudio Y claro, ahora les suponía un cambio de vida significativo Entonces los sindicatos están ahí a ver qué hacemos para luchar por estas condiciones Hay otro objetivo en el que las compañías de videojuegos se han centrado en los últimos años Que son los juegos como servicio, esa promesa, ese deseo ardiente de que los jugadores permanezcan en su título Que pasen tiempo y sobre todo que gasten dinerito fresco, ¿no? ¿Qué problema hay con esto? Bueno, pues el problema principal es que la gente tiene un tiempo limitado Que hay muchos juegos y que evidentemente no todos los títulos van a triunfar Entonces, lo que han hecho las empresas ha sido sacar muchos o planificar muchos títulos de este estilo Como también ha ocurrido en el caso de PlayStation Que se la han pegado, ¿no? Se la han pegado y han tenido incluso que ser cancelados En el caso de Ubisoft, por ejemplo, Ghost Recon Frontline fue cancelado inmediatamente Y había otros juegos así importantes como Roller Champions o X Defiant Que se están quedando en el camino, ¿no? Y que ilustran muy claramente que la dificultad de ese mercado, ¿no? Que es verdad que igual de repente dan el campanazo y uno de los juegos triunfa increíblemente bien Pero que es muy complicado, muy complicado que un modelo basado solo en juegos como... Bueno, no voy a decir solo porque Ubisoft tiene dos vertientes, ¿no? Pero vamos, que no pueden centrarse únicamente en juegos como servicio Y claro, esto además tiene un coste muy importante Un ejemplo concreto de Ubisoft, yo creo que el más ilustrativo de todos Es el de Skull & Bones Skull & Bones, desarrollado por Ubisoft Singapur Zarpó hace muchos años, porque el desarrollo empezó hace muchísimos años Como una especie de... bueno, pues de coger la parte de las batallas navales de Assassin's Creed 4 Y de trasladarlas a un juego de batallas, ¿no? Centrado únicamente en batallas multijugador Lo que pasa es que a lo largo de todos estos años la travesía ha sido muy complicada Han cambiado directores, han cambiado partes jugables Mirad que nosotros lo probamos en MediStation en el E3 2017 Cuando todavía asistía el E3 y hace tantísimo tiempo que ya, vamos, ni nos acordamos De hecho yo escribí ese impresiones en base a lo que había probado Salva en su momento Y verdaderamente, bueno, pues era una cosa que se las prometía muy felices Pero que al final se quedó en nada, ¿no? A pesar de eso, como el gobierno de Singapur había invertido dinero Pues el desarrollo tenía que llegar a buen puerto tarde o temprano Y fue más tarde que pronto, ¿no? Porque el juego salió el año pasado y salió... pues como salió Pues ya desde las primeras pruebas se vio que el juego de piratas de Ubisoft No iba a llegar al puerto No iba a llegar, o bueno, sí, sí iba a llegar Pero sí iba a quedar ahí anclado porque... Porque no iba a tener mucho más recorrido A pesar de los intentos que ha habido de resucitarlo y tal Ahí se ha quedado la... ahí se ha quedado la cosa Y qué decir, The Prince of Persia, las arenas del tiempo remake Un título que se anunció y que iba a salir en los meses venideros después del anuncio Y que finalmente se ha retrasado durante años Que lo ha retomado el estudio original Y que, bueno, todavía no tiene fecha Pero se sabe que va a cambiar bastante Va a cambiar completamente Así que veremos en qué queda la cosa Pero bueno, se supone que se lanzará en algún momento Y con todo esto llegamos al presente Y el presente es un presente muy duro En el que las acciones de Ubisoft han caído en picado En el que hay posibilidades reales De que la compañía termine aceptando alguna oferta Aunque todavía, por supuesto, no hay nada concreto Tenemos además polémicas Polémicas importantes Que, bueno, pues que han trascendido en redes sociales Como siempre Y que no han dejado de hacer ruido A lo largo de estas semanas Sobre todo críticas centradas en Assassin's Creed Shadows Pero antes de meternos de lleno en Assassin's Creed Shadows Vamos con el otro juego Star Wars Odlos, lanzado en agosto Para consolas de nueva generación y PC El título no ha cumplido Ni mucho menos las expectativas Se dice que ha vendido Un millón de unidades más o menos Y esto, pues ha sido el motivo principal Que no el único Para que la empresa haya decidido Retrasar Assassin's Creed Shadows Hasta el 14 de febrero del año que viene Una decisión súper importante Que marca también Pues el futuro inmediato de Ubisoft ¿Qué pasó con Star Wars? Con Star Wars Yo creo que no hay un único motivo Para explicar el fracaso de Star Wars Podemos hablar de que la saga está un poco quemada Podemos hablar también de que El título volvió a reincidir en fallos del pasado Sí, fallos del pasado En fallos del pasado Que implican lanzar un juego Cuando todavía tiene muchos problemas Que es lo que ocurrió Sobre todo en algunas versiones En PS5 salió bastante mal En PC también el rendimiento Era bastante regulero Y eso ha marcado un poco la agenda de Ubisoft Además de que tenía partes jugables Que no estaban del todo pulidas Bueno, una serie de asuntos Y luego tenemos también Pues la otra vertiente La vertiente polémica Que desgraciadamente Estamos viendo Juego tras juego No importa que juego sea También lo hemos visto en Silent Hill 2 Que si la protagonista es fea Que si no sé qué Que si tal Que si cual No lo sé En el caso de Star Wars Yo creo que hay varios problemas Primero Que la saga evidentemente Tiene ciertos síntomas de agotamiento Por cómo se está tratando El tema de las series de televisión Con muchos problemas Pero además Este es un juego Que no está protagonizado por Jedi Si cuando un juego no está protagonizado por Jedi Pues de repente Se pierde un poquito el interés Como me da la sensación De que baja Aunque los cazarrecompensas Tienen su público Dentro del fandom de Star Wars Realmente Hay mucha gente Que si no le das una espada a láser No le interesa No le interesa el juego Porque yo digo Yo analicé el juego en Vegestation Le puse un 8,6 Una nota muy buena Y la sigo defendiendo Creo que es un juego Que tiene una atmósfera O una ambientación Que te mete de lleno En el universo de Star Wars Además en la época De la trilogía clásica Que tiene también Un plus para la gente Más nostálgica Pero bueno Es indudable Que algo ha fallado Y que con Assassin's Creed Shadows No podían volver a fracasar Porque es el juego Más importante De la compañía De los últimos años Sin duda Y al parecer Bueno Según ha comentado Tom Henderson Que tiene bastantes fuentes En Ubisoft Los desarrolladores Ya estaban advirtiendo Desde hace tiempo De que había cosas Que todavía necesitaban pulirse Que todavía necesitaban mejorar Sobre todo A nivel de Mecánicas clave Que habían cambiado Algunas cosas Y no funcionaba bien Del todo Y que era mejor retrasarlo Porque si lo lanzaban así Iban a tener otra vez Una oleada de críticas En internet Así que por esa parte Yo creo que Que han tomado una buena decisión Y luego hay otra vertiente Que es todo lo que Ha rodeado al personaje De Yasuke Ya sabéis El samurái De origen africano Se cree que fue Un samurái Hay pocas pruebas documentales O hay muy pocos documentos Documentos Que acreditan Toda esta parte De la historia Pero bueno Eso es un debate histórico Y Assassin's Creed Es una obra de ficción Siempre ha mezclado ficción Con realidad Entonces yo creo que Desde ese punto de vista Tampoco hay que criticarlo mucho Lo que pasa es que se ha criticado Porque el personaje es negro O porque hay una Hay una protagonista Que también es Es mujer Esa ha sido La base de la crítica Que es una crítica Que realmente no tiene fundamento Porque estamos de nuevo En lo del walk Y en lo del no walk Y para mí lo del walk ¿Qué es eso? Lo que hacen En los restaurantes chinos Ahí A la parrilla No, venga Dejémonos de tonterías Luego hay otro aspecto Que sí que me parece interesante Que corrijan Que son Aspectos históricos Que tienen más que ver Con la ambientación Porque al parecer Y esto también Según información De Tom Henderson Los expertos Que velan Porque Para que los juegos De Assassin's Creed Mantengan su autenticidad histórica Entraron demasiado tarde En el proyecto Entonces Todo el proceso De aprobación De los assets Se hizo Sin Una supervisión Demasiado Demasiado Rigurosa Lo que ha llevado A que haya errores Y que parte de la comunidad Japonesa Se haya quejado Pero bueno Eso es otro tema Que creo que Bueno Que ahí sí que se puede Se puede corregir Lo que no me gustaría Es que cambiaran cosas De la historia De Yasuke En el juego Simplemente porque Haya gente Que grita en internet No porque le interese La historia Que no le interesa Sino por otros motivos Que ya Que ya conocemos todos Y aquí En este presente Ubisoft Ha dicho lo siguiente Sobre la información De Bloomberg Ha dicho Bueno Lo ha medio Ha medio confirmado Que evidentemente Están considerando La posibilidad De que Ubisoft Se vuelva Una empresa privada En el futuro Y estas son más o menos Las declaraciones Que ha dado un representante Que ha proporcionado Un representante Ubisoft Se ha percatado De la especulación De la prensa En torno al posible interés Por la compañía Habitualmente Revisamos todas las opciones Estratégicas Siempre velando Por el interés De los accionistas Y la compañía Informará al mercado Cuando Y si es apropiado Es decir Cuando y si se produce La compañía Reitera que La administración O los gestores Están centrados En ejecutar Su estrategia Una estrategia Que se basa En dos pilares Primero Las aventuras De mundo abierto Es decir Los Assassin's Creed Los juegos De todos los títulos De mundo abierto Que hace Ubisoft Vamos a ser Far Cry Etcétera Y experiencias De juegos como servicios Es decir Esto también Sigue adelante Siguen apostando Por juegos como servicio ¿Qué pasará A partir de aquí? Pues no lo sabemos Seguiremos De cerca El caso de Ubisoft Y por supuesto Si queremos informando Os recomendamos Que sigáis el canal Que le deis un subscribe Si os ha gustado el vídeo Por supuesto Dándonos un like Ayudadnos a seguir Haciendo todos estos vídeos Ya sabéis que A partir de ahora Vamos a potenciar Mucho el canal de YouTube De Mary Station Vamos a hacer Todo tipo de vídeos Vamos a publicar opiniones Vamos a publicar podcast Vamos a publicar de todo Así que Os animo A seguirnos Y a A acompañarnos En este viaje Que esperemos Llega a mejor puerto Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!